Delincuente habitual exaltándose la prohibición Y el barrio, el nombre viene de ahí, de esa cueva Y hay que llegar a esto Paparachis a la sombra ¿Qué? ¿Dani sigue viendo la subida esa fácil? Y una preguntita que se me viene a la mente ¿Tú vas a colgar esta película? Mira Kevin, ¿se pudo por el culillo? ¡Garrapata, Kerry! ¡Kerry! ¡Garrapata, Kerry! ¡Garrapata, Kerry! Ahí ella se que hace que ríe Y si recoge, recoge Ella de todas formas está con un gris y aquí está en la rueda Claro, pero estaba diciendo Ah bueno, antes estaba con un 8 Antes estaba con un 8 Juan Carlos va a tener el primero y ahora es el último Juan Carlos El pelo en pecho, Katy, ahí como las niñas Estoy grabando para quedar acostarse Esto señores no lo hagan en su casa Eso es, muy bien Y siempre asegurada, eso, lo importante A ver, es mi vida El guilito El guilito será el tuyo Pero el mío es Juanito Juan, no está metido, Juan Juan, está escondido Levanta al chiquillo, cuálesito, ¿qué te ha dicho? No se ha hecho No se ha hecho No se ha hecho Hombre No se ha disfrutado No, no, no Hoy te pongo ahí Es que casi lo que ha venido sin mochila Tienes un perdaño detrás de ti A la altura de tu corba Venga, ahí va el hombre Eso, sí te vale A ver, a ver, a ver Y hasta arriba Y el conejito salía de la madriguera Pasé Todo el mundo quiere pasar con la mochila Pero tienes que tener tipito Para eso Yo pasé con dos Venga Kevin, que sí se puede Sí, se puede Sí, se puede Pero de mala mochila, ¿no? Sí, claro Todo el mundo quiere Cuatro, aquí ya La culpa sonríe Covers me Just one star Can't be Sí, sí Veracuero, veracuero La cuerda Vale Le falta uno, ¿verdad? Y allí como jode Pues noten que este es bien pilla ¿Estás bien pilla? La pasé por encima de un lado y del otro ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué estás tocando, Eri? ¿Qué estás tocando? No, mi otro ¿Cómo es esto? Sí Está ahí abajo ¡Señor juez! ¡Señor juez! Acá, acá, acá Míralo con cancha de la... Eso, y ahora hay que subir Hay que subir Eso ¿Sí? ¿Sí? ¿No me falta otra cosa? Oye, así que solamente tira la mano para arriba para coger el de arriba ¡Oh, no! Eso Y ahora tienes que hacer lo mismo con las tres... ¡Escalgo! ¡Qué guay, qué guay! Ya somos... Mi madre siempre me ha dicho que comer de losas Pero seguramente no sabe que se me hagan Bueno A ver A Aries no le pasa nada No como ustedes Que son unos quejican Ahí falta uno, falta uno Faltan dos ¿Qué encuentras ahí, Aries? ¿Estás listo? ¡Ah! ¡Cabrón, Dios mío! ¡Te voy a cortar la cuerda, cabrón! ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué! 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 ¡Dale! ¡Grupo! ¡No voy a ganar! ¿Qué? ¿Cómo lo ves, Dani? Esto es un 5A por lo menos ¡No! Me estoy con el cable hoy Cuidado con la... ¡Eso! El ritmo de cada uno Pero vamos más rápido ¡Sí! ¡Esta la suena! ¡Ah! ¡Cómo me lo notas, Dani! ¿Cómo está eso? ¡Qué onda! ¡Está blando! ¡Ah! ¡No me lo confundes! ¡Dame la mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por desgracia el archivo! ¡OOOO! ¿Qué pasa que . . . . ¿Ahí que tiene que . . . . ¡Sí! Nadie está, ves, que estábamos buscando otro coso que no hay . . . Mirada hasta la... Una incoela acierta. ¡Ja, ja, ja! ¡Coño, está duro, hazo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Una pared lisa, lisa Me acaba de tirar una piedra al objetivo La política es Me acaba de tirar una piedra al objetivo Bueno, lo que devolucionó, devolucionó Me acaba de tirar una piedra al objetivo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!